Verapaz es uno de los 13 municipios del departamento de San Vicente que se encuentra situado a 85 kilómetros de San Salvador. Su gente amigable y trabajadora conserva las tradiciones y sobre todo el fervor religioso, el cual es transmitido también a las nuevas generaciones. Sus fiestas patronales se celebran del 11 al 19 de marzo en honor a San José, una fiesta con mucha solemnidad pero también con actividades recreativas, festivas y con mucho colorido. La parroquia se encuentra frente al Parque Central, una fachada sencilla pero hermosa con detalles internos únicos, la cual fue fundada como parroquia de la entonces Villa de Verapaz en diciembre de 1869. Esta localidad tiene una población de 6,257 habitantes de acuerdo al Censo Oficial de 2007. Entre sus ciudadanos hay artesanos que ponen en alto a los verapacenses, no solo a escala nacional sino también en otros países como Estados Unidos. Tiene como patrimonio las moliendas. En la actualidad hay más de 11 que procesan productos derivados de la caña de azúcar. Algunos dueños de estos trapiches ya exportan productos como el dulce de atado. Todos los años en marzo se celebra la Feria de la Panela, por lo que en las moliendas ya se preparan para recibir a los turistas, quienes al ingresar por la carretera panamericana también pueden disfrutar del bello paisaje del imponente volcán Chichontepec y el Valle del Jiboá. Los verapacenses son símbolo de lucha y superación, ya que les ha tocado sobresalir a pesar de las adversidades provocadas por desastres como el deslave de la tormenta Aida, que dejó varias víctimas mortales en noviembre de 2009, y que en su honor también hay un monumento. Para la prensagráfica.com, Mirna Velásquez.